Ayer se llevó a cabo en la Cámara de Senadores la comparecencia del Secretario de Salud, el Dr. Jorge Alcocer Varela, en el marco de la glosa del informe de gobierno. Corresponde pues a los secretarios de Estado citados por el Senado de la República, pues eso, comparecer, presentarse para presentar información, pero también para escuchar posturas de las distintas fuerzas políticas ahí representadas. Lo de ayer es un tema, es una comparecencia inédita. Hace mucho tiempo que no comparecía en el Senado de la República. Hay por ahí algunas versiones que dicen que nunca antes un secretario de salud habría presentado a comparecer públicamente ante los senadores. Jorge Alcocer Varela se presenta el día de ayer en medio de una pandemia que tiene, ya escuchamos la cifra hace un momento, más de 70 mil muertos, más de 700 mil casos confirmados. Tenemos una gran polémica por lo que ha sido el manejo del gobierno respecto a la pandemia. Si se aplanó la curva, si no se aplanó, si se tomaron medidas oportunas, si no, si el uso de la mascarilla debió haber sido obligatorio, si el gobierno debió haber sido más contundente en las medidas de restricción para evitar tantas muertes o el gobierno actuó bien, no siendo tan rígido y pues permitiendo que las cosas fluyeran como terminaron siendo. En ese marco de cosas se presenta el secretario de salud con el anuncio de que viene una segunda, pues un segundo problema de un rebrote, al menos está ya confirmado o aceptado por especialistas que en Europa está en pleno la segunda ola de rebrotes, que viene en México ya la temporada de influenza gestacional, estacional, perdón, y que acaba de pasar o estamos también en medio de la temporada de el dengue y el chikungunya y el zika, que son enfermedades también propias de las temporadas de lluvias. En fin, en este escenario, además de el otro asunto que es el abasto de medicamentos y en particular el abasto o desabasto de medicamentos oncológicos. Bueno, ayer el secretario Jorge Alcocer enfrenta todo este escenario con voces que evidentemente le apoyaron los senadores de Morena y sus aliados políticos, pues fueron voces y posturas de apoyo a lo que ha hecho la Secretaría de Salud y quienes le reclamaron al secretario de Salud, evidentemente que fue la oposición, particularmente el PAN y el Movimiento Ciudadano fueron las voces más críticas que ayer le protestaron lo que ha sido la intervención del gobierno federal en esta materia. Un tema sensible, un tema que ayer pues crispó el ambiente fue este reclamo, otra vez al secretario de Salud, sobre el desabasto de medicamentos oncológicos. El secretario de Salud dijo que no hay desabasto. A ver, vamos a escuchar lo que dijo. Buscamos con eso y estamos en fechas en la actualidad sin desabasto para complementar lo que falta en el último trimestre. Dice el secretario de Salud, básicamente eso fue lo que dijo, dice el secretario de Salud estamos trabajando para que en lo que resta del año lleguen los medicamentos. Sí ha habido complicaciones, pero tampoco dice se puede hablar de un tema mayor y grave de desabasto. Habló también de que los institutos de salud y las instancias de alta especialidad del gobierno van a dar servicios de forma gratuito a partir del próximo 1 de diciembre. Esto dijo es un compromiso que está ya a punto de cumplirse. Recordemos, con la creación del Insabi, que entró en vigor este año, lo que se garantizó es que hubiera acceso a los servicios básicos de salud de manera gratuita y de manera universal, se fuera derechohabiente o no. Pero estábamos en México tratando de entender cómo iba a aplicar y enfrentando las primeras consecuencias de los cambios cuando vino la pandemia de COVID y se dejó de hablar del tema. Ahora se está anunciando, lo que anunció el secretario de Salud es que a partir del 1 de diciembre se tendrán, los mexicanos tendremos acceso a las instancias de alta especialidad. ¿Qué son las instancias de alta especialidad? Bueno, el Instituto de Cardiología, el Instituto de Cancerología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Siglo XXI, que es de altas especialidades aquí en la Ciudad de México. Esas instituciones a las que no se accede si no se es derechohabiente o si no se tiene una palanca o si alguien lo refiere hacia allá. Entonces, pues vaya anuncio. En el marco de esos anuncios, ya le decía también, hubo reclamos. Vamos a escuchar, hubo, fue una sesión muy larga la de ayer, vamos a escuchar solamente dos de las que parecen ser las más duras y las más, digamos, en contraposición voces que se dijeron ayer. Vamos a escuchar a dos mujeres. Por un lado, la senadora del PAN, por Aguascalientes, en un momento me le doy el dato, y la senadora Malú Micher de Guanajuato, de Morena, una voz, la primera que vamos a escuchar, muy crítica, y inmediatamente después la de Malú Micher, pues, arropando al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Escuchamos. Les presento a su secretario de Salud. Él es Jorge Alcocer. Él es el secretario de Salud. No lo conocen, porque estamos en pandemia, y esta Secretaría de Salud ha impedido que el Consejo General de Salubridad dirija la pandemia. Y ha permitido, secretario, que Hugo López-Gatell, un payaso mentiroso, se preste al juego del presidente. Señor secretario, sostener la palabra de su jefe lo está convirtiendo en delincuente. El desabasto de medicamentos pone en riesgo la salud y la vida de la población. Es un acto que atenta gravemente contra la integridad de las personas, lo cual se puede catalogar como delito de lesa humanidad, secretario. Y le muestro yo un audio, ya le pasaron el de un niño. Tengo mucho, secretario. Involúcrese. Involúcrese, por favor. Refrendo los aplausos que al inicio de esta sesión les dedicamos, porque el aplauso es esperanza, el aplauso es solidaridad, el aplauso es ánimo a esa gente que una bola de desagradecidos y desagradecidas no valoran y no respaldan. Claro que sí. Claro que hay que recordarle a este Senado y a mucha gente que los programas durante el COVID se adelantaron recursos para los sujetos de derecho en dos ocasiones. Que ante la pandemia la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en el objetivo de salvar vidas. Hay que subrayar que el representante en México de la OPS y de la OMS aseguraron que las autoridades sanitarias mexicanas van en el camino correcto. Y eso hay que reconocerlo, doctor Alcocer, porque muy poca gente reconoce la crisis que venimos heredando de años anteriores. Bueno, pues ese fue el tono de la comparecencia dura, la comparecencia del secretario de Salud. Antier estuvo el secretario de Bienestar Social, Javier May, recientemente nombrado en esa posición, pues es alguien al quien, por haber llegado prácticamente a esa secretaría en sustitución de Luisa María Alvores, que pasó a ocupar la Secretaría del Medio Ambiente, pues no fue precisamente alguien a la que se le pudieran hacer profundos cuestionamientos, pero sí al secretario de Salud, que ya escuchamos este duro mensaje que se le envía y este reclamo, este enojo que hay de legisladores y legisladoras de oposición a la gestión y a lo que dicen ellos es una especie de queja por el trato que les ha dado el doctor Hugo López-Gatell cada vez que le han preguntado, a quien ya lo han denunciado, le han pedido la renuncia. López-Gatell está más que protegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un poco el ambiente que hay sobre el tema y las posturas que allá las escuchamos, los temas más importantes ya los acabamos de escuchar.